El sentimiento que no se ha descontrolado No dijo nada, estaba cansada De tantas promesas que no se calme Tú no trabajas que si yo no puedo Pues ese es un peor horrible Soy un bohemia loco Ya te diste cuenta Un bohemia de tercera Para latirte el corazón Soy un bohemia loco Ser poeta de tercera Para latirte el corazón Un bohemia loco con sus dedos Pero chete Pero chete ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Esa no va a irlo! ¡Aquí! 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 ¿Cuál se va a chicar mi cuñado, güey? ¿Cuál se va a echar? ¿Sabe usted de la abuela? No, no, mi cuñado es de atrás, güey ¿De atrás, de atrás? ¿De atrás? ¡Mi dulce niña! ¡No, no, no! ¡Todo me pase! ¡Que te cantes! ¿En serio?